Por aparte, la falta de combustible en varios departamentos ha llevado a la desesperación a personas. En Huehuetenango, por ejemplo, las principales gasolineras han sido abarrotadas por vecinos. A 11 días de iniciar los bloqueos y movilizaciones por el paro nacional, en Huehuetenango los conductores desesperadamente acuden a gasolineras para abastecerse de combustible. En algunos expendios sí cuentan con el carburante, mientras que en otros señalan que no han sido surtidos, pese a que hay cientos de conductores formándose a la espera que inicien a despachar. Este jueves la noticia que había ingresado Pipas corrió rápidamente y desde horas de la madrugada. Cientos de pilotos se dirigieron a los regadillos en el municipio de Chiantla para abastecerse ahí. Los propietarios regularon el abastecimiento y otorgaron 200 por vehículo y 75 quetzales por motocicleta y un galón para quienes llegaban a pie. Un caos se evidenció en una de las gasolineras de Cambote, donde se formaron grandes filas de conductores y aunque esperaron horas, se confirmó que no contaban con combustible. El panorama no varió en la gasolinera de la aldea Chinacá. Ahí en cuestión de horas se terminó el combustible y muchos se fueron con las manos vacías, pues el carburante no alcanzó para cubrir la demanda. Mientras, los pobladores se han visto afectados por la falta de combustible y de gas propano. Hasta el momento no hay mayor información sobre las acciones de manifestantes en distintos tramos carreteros para permitir el paso de cisternas y camiones para abastecer a los vecinos en el departamento, que aseguran es urgente el suministro. Gracias. 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 Gracias.